Esto es lo más relevante sobre el nuevo coronavirus la noche del martes 16 de junio. La Secretaría de Salud notificó 730 nuevas muertes por COVID-19 en México, con lo que suman 18.310 defunciones desde que inició la pandemia. Hoy se notificaron 4.599 casos positivos, elevando el total nacional acumulado a 154.863. En la Ciudad de México subió a 73% la ocupación de las camas de hospitalización general y permanece en 61% la saturación en las camas con ventilador. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que tras la muerte de dos trabajadores agrícolas mexicanos por COVID-19 en Canadá, el Gobierno de México suspendió temporalmente el envío de jornaleros a ese país. La pausa durará el tiempo que tome revisar las condiciones y protocolos de salud de los jornaleros en Canadá, donde hay 10.000 trabajadores agrícolas mexicanos trabajando, que equivalen al 50% de los jornaleros empleados por las empresas canadiensas. De acuerdo con la organización Conceil Migrant, basada en Montreal, se esperaba el arribo de aproximadamente 5.000 jornaleros mexicanos en las próximas semanas. Amnistía Internacional alertó que algunas aplicaciones desarrolladas para rastrear cadenas de infección de COVID-19 conllevan graves violaciones de los derechos humanos, en especial las que operan en Bahrein, Kuwait y Noruega. El Laboratorio de Seguridad de la organización estudió 11 aplicaciones desarrolladas por estados de Medio Oriente, el norte de África y Europa, y llegó a la conclusión de que infringen el derecho a la esfera privada, a la protección de datos y a la seguridad. Argelia, Bahrein, Francia, Islandia, Israel, Qatar, Kuwait, Líbano, Noruega, Túnez y Emiratos Árabes Unidos fueron los países cuyas aplicaciones fueron revisadas por Amnistía Internacional. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo dijo hoy que si los gobiernos deciden poner un test de coronavirus como requisito de entrada a sus países, estas pruebas deberán ser rápidas, ofrecer un resultado exacto y poder hacerse a gran escala. La asociación, que representa a 290 aerolíneas que cubren el 82% del tráfico aéreo global, sostuvo que el test de diagnóstico no debe convertirse en una barrera económica o logística para los viajes. Ante la llegada de la temporada de vacaciones en el hemisferio norte, varios países han comenzado a anunciar, cada uno a su manera, que pedirán a los visitantes un test que pruebe un resultado negativo a SARS-CoV-2. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por el COVID-19 en todos los sitios del Grupo Reforma.